¿Ustedes no han visto cáncer? Pero bueno, vamos a adelantarles algo de cáncer gas. Existe clasificación macroscópica y microscópica para el cáncer gas. Macroscópica hay muchas, ¿cierto? Hay muchísimas, hay muchos doctores que han hecho distintas clasificaciones. Pero la que más escucha uno es la de Wormann. La de Wormann que ahí lo hace como 90 años y eso sigue siendo... Wormann dijo que los cánceres gasicos eran 4, macroscópicamente habla, ¿cierto? El 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Cuál es el 1? No, no, porque eso sería el microscopio. Yo digo 3, macros. El 1 sería algo parecido a esto, ¿cierto? Cuando el microscopista ve algo así como un pólipo que sale a luz, ¿cierto? Que tiene un periculo, ¿cierto? Pero que cuando el patólogo, bueno, lo sacan y el patólogo lo examina el microscopio, y ve que ese pólipo no es pólipo, sino que es de la vacancia. No, no, no. Entonces el primero, se llama polipoide. Wormann 1 es un cáncer que parece un pólipo. Se llama proceso polipoide. Wormann dijo que el cáncer 2 es un cáncer que se hace a la luz, que forma una masa ectopítica, que se hace a la luz, que forma como un hongo, pero lo llama fungoso, ¿cierto? Digamos que este sería, ese Wormann 2. Es una masa que sale a la luz, y es una masa, pues, fea, ¿cierto? Pero ahora parece un hongo que estuviera emergiendo ahí en el de la luz, ¿cierto? Sería el Wormann 2. Wormann 3, no creo que, creo que no hay imagen, pero el Wormann 3 es el ulcerado, ¿cierto? Este ulcerado es el carcinoma que no forma masa, sino que cuando hacen la endoscopia, lo que ven en el de la luz es una búlcera, pero es una búlcera diferente a la que vemos, ¿cierto? Es una búlcera de bordes irregulares, hay veces los bordes no levantados, generalmente tienen necrosis, si hay mucho detritus ahí, entonces forma necrosis también desde la úlcera, y a veces los pegues gásticos llegan hasta el borde de la úlcera, no sé si hay imagen, ah, sí, miren, este sería el Wormann 3, ¿sí? Este sería el Wormann 3. Miren que la úlcera ya no es tan bien definida como la otra, los pegues llegan hasta, hasta, hasta el borde de la úlcera, y miren que el fondo se ve como negro, como el borránico, ese sería entonces, el Wormann 3, el ulcerado. Ulcerado. Y el Wormann 4, que es este, que es muy común encontrarlo, fíjense que no crece hacia la luz, ¿sí? Aquí en la luz uno ve la masa así que sale, pero si la pared está engrosada, miren sobre todo acá, la luz cuando sea menor, miren la pared como es delgadita, ¿sí? Miren como se engancha acá, acá también se enganchada. Entonces este Wormann 4, que es un tumor, que no crece hacia la luz, que no es un cólico, que no se ulcera, sino que quiere quitar las paredes, que tiene el cuerpo de las paredes. Entonces al final se forman, lo que llaman, nosotros somos una bota de cuero, entonces ponemos la bota de cuero así, y un parámetro. ¿Sin tomar manzanilla es qué? ¿Sin tomar manzanilla? Bueno, ahora le echan aguardiente, ahí le echan whisky. Pero antes se le echaba un micro. ¿Y de las paredes? ¿Y de las paredes? Sí, de las paredes, sí. Entonces se ve como una bota de cuero, ¿sí? O también se le llama linitis plástica. Es un término que usan mucho los cirujanos. Linitis plástica. Linitis. Paciente con linitis plástica, entonces ellas saben que es un adenocarcinoma, de estómago, es un humor macuásico, es un tumor así, ¿sí? Al veces este es el más difícil de diagnosticar, porque cuando el endoscopista mete el endoscopio, él no ve masa, ¿sí, eh? Él no ve masa, sino que él ve como un pasamiento, como esa pared, como con pérdida de los piegues, donde él puede sospechar que tenga un poco gusto, ese es el tumor y puede el endoscopio, pero fíjense que es, es, hay algo difícil de diagnosticar. ¿Cuáles serían los síntomas que venía un paciente con un ancho? Hablamos de los síntomas de cáncer de estómago, porque los de estómago son braños, hematomesis, generalmente en la bienzano hay tres síntomas barros, ¿sí? Tienen que decirlo azul, por flor, pero no es, son síntomas específicos, por eso es que los, el tumor que tenemos en estómago también es un tumor que se denostica generalmente, ya hay bases avanzadas, ¿sí? En avanzadas. A veces cuando, cuando el tumor está localizado arriba, cerca de cáncer, o está localizado acá, cerca de cáncer, el tíguero puede producir obstrucción también, ¿sí? Por eso no es obstrucción, entonces el paciente también come, y posteriormente boquita, ¿sí? Pero debe de no obstrucción, el resto, los síntomas de allá son, son específicos, a veces el paciente ya puede consultar el pano, ya está, como está, tiene metapas y le llega la consulta, pero igual ahí no está. ¿Cómo detectar entonces el taxinoma tiene? ¿Adena, taxinoma? Si no le quiere detectar pacientes de riesgo, ¿cuál es la idea de los pacientes que tienen riesgo? ¿Todos? ¿Cuál es el endoscopio de todo el mundo? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el endoscopio de todo el mundo? ¿Es el endoscopio de todo el mundo? de promoción y prevención allá, pero ellos sí le toman a todo el mundo. Entonces por eso los japoneses en las últimas décadas han logrado detectar el adenocarcinoma en fases tempranas. A veces lo pescan insisto. Una ventaja para el paciente es que le hacen la gastrointomía y practican los labores. O también, ellos acuñaron un término que le llaman carcinoma gastrico temprano. Porque ellos también, a veces no lo cogen insisto, pero sí lo cogen cuando está en la mucosa o máximo en la suspuposa, que a veces no ha llegado a la muscular o propia todavía. Entonces ese carcinoma que todavía no llega a la muscular, que está en la mucosa o máximo en la suspuposa, es el que ellos llaman carcinoma gastrico temprana y que también para ellos tiene buen pronóstico, es decir, buen pronóstico en el sentido que la sobrevida a cinco años, pues es mejor. Es mejor que cuando el tumor ya coge el músculo, muscular propia, ahí sí ya la probabilidad de que tengan metástasis campeonares y a distancia, pues ya aumenta. Entonces, miren que ellos sí han desarrollado esquemas para eso, porque es que el cáncer de la alza, el cáncer de la alza, el cáncer de la alza, el cáncer de la alza. Saludos. 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 Saludos.